Música No lo sé, no se me ha hecho con mis amigos. ¿No lo sé? ¿Era vez? ¿Era vez? ¿Era vez? ¡Sabame! ¡Era vez! Hola, amigos. Ahora que yo le les digo con las rosas. La rosas son Diosas sonidos y como un rosas. ¿Era vez? Las rejas sonidos y cuatro. Mireles sonidos de rosa sonidos. En la mi chariografía es un malgarema Solo un malgarema Seguimos a la maestad Solo un malgarema Pero lo que hemos enseñado Pero hay un malgarema No sé, como un 학uría Hoy tenemos un malgarema Hoy tenemos que ir. Pero hay un malgarema Que Dios les ha. Todos tenemos que hacer lo que debe hacer. y todo el mundo se hizo. A partir de la casa y en la casa y en los comentarios les dices se dice que se les dice. Y por eso les dijeros, por el lado de los comentarios, se les dice que se les dice que los hijos se les dice. Si se les dice, me dijeron que los hijos de ellos. Por eso me dijeron que los hijos. Los hijos de los hijos. Los hijos de los hijos. Las otras personas que nos han llevado a la calle de las personas. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.